Todo lo que se hace en esta vida se paga Si estás feliz riendo mañana, mañana la vas a pagar La vas a pagar Mi corazón llora por ti, por tu partida, por tu traición Porque me has engañado sabiendo que moriría sin tu amor Porque me has engañado sabiendo que moriría sin tu amor Mi corazón llora por ti, por tu partida, por tu traición Porque me has engañado sabiendo que moriría sin tu amor Porque me has engañado sabiendo que moriría sin tu amor Todo lo que se hace en esta vida se paga Si estás feliz riendo mañana, mañana la vas a pagar Un, dos, moreno Todo lo que se hace en esta vida se paga Si estás feliz riendo mañana, mañana la vas a pagar Música Mi corazón llora por ti, por tu partida, por tu traición Porque me has engañado por ti, por tu partida, por tu partida Porque me has engañado sabiendo que moriría sin tu amor Todo lo que se hace en esta vida se paga Si ya estás feliz riendo, mañana, mañana la vas a pagar Con la milbre lo mejor Un, dos, moreno Lo que se hace en esta vida se paga Si ya estás feliz riendo, mañana, mañana la vas a pagar ¡Suscríbete al canal!